El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Heriberto Félix Guerra, reveló que en el estado de Veracruz, más de 50.000 familias ya cuentan con empleo temporal, principalmente en el norte y centro del estado, apoyando con los trabajos de limpieza necesarios tanto en las ciudades devastadas por las inclemencias del tiempo, como en los albergues. Esto lo reveló durante la última reunión del Comando Unificado de Protección Civil en Minatitlán. Fíjense ustedes, la primera vez que estuvimos en Minatitlán hace unas semanas. Hablamos de 5.000 empleos temporales, y en la calle todas escucharon muchos 5.000, hablamos de 5.000 familias. Y luego nos llega todo lo de allá de arriba, y dijimos, bueno, sean 10.000, y luego 15.000, nos dijimos 30.000, y llevamos ahorita 53.000, ¿no? 53.000 familias en Veracruz están trabajando ahorita en el pro temporal. Es una cantidad muy grande. La verdad que nos estamos atendiendo todos, y es un momento de solidaridad, y el pueblo de Veracruz se ha sumado a los trabajos de limpieza. En Minatitlán, uno de los municipios más afectados que continúa bajo el agua, y que sirve de punto de partida para desplazar la ayuda y recibir a las personas evacuadas, el titular de la Sede Sol se comprometió a no limitar el programa de empleo temporal. Yo decirle, pues de plano, gobernador, que ya vamos a poner cifra, nos vamos a dejar la cifra abierta aquí, y que todas las personas que estén llegando a los albergues las vayamos dando de alta en el pro temporal. Aquí está, ya en este edificio, una mesa en pro temporal, llevemos la caja de albergue, y que este programa de pro temporal sirva para que nos ayudemos, que nos ayuden a trabajar en el albergue, en la cocina, en la limpieza, pero que al mismo tiempo sirva de un ingreso en este momento difícil donde se pierde muchas cosas, entre ellas el empleo. Con imágenes de Héctor Jauregui, reportó para la agencia informativa Imagen del Golfo desde Minatitlán, Antonio García.